Y grabamos. Estamos en Medellín. 26 de septiembre del año 2019. Expectativas. ¿Qué está dispuesta a cambiar hoy? Hay todo. ¿Todo tampoco? ¿Alguna cosa tiene que servir? Prácticamente. No, mentiras. Muchas cosas. Muchas cosas. Expectativas es aprender a reconocer que es todo lo que me está afectando tanto. ¿Cómo qué? La parte emocional mía es muy cambiante. La parte emocional es muy cambiante. Sí. Soy una persona ansiosa, a la vez depresiva. Soy muy insegura. ¿Estás segura de eso? Sí. ¿De la inseguridad? Sí. ¿Estás segura? Más o menos sí. Ah, ya dudo de que sea insegura. No, sí, sí. La verdad es que sí, debo de reconocer que soy muy insegura. Autoestima muy baja. ¿La subimos bien alta? Ay, por favor. ¿Te me dices a qué altura más o menos la pongo? Ay, no. ¿El Cerro Notibara? ¿La Torre Infiel de París? ¿O más alta? Se pone un poquito más alta. Un poquito más alta, sí. Bueno, porque es que la verdad sí me he pisoteado como mucho. Y ya no es justo. A ver. No. Pensaría pues que lo melancólica... ¿Lo quitamos también? Sí, por favor. Me ha complejado, además. Tengo un complejo con la gordura impresionante. Yo soy toda esta... Me hago gorda, me hago fea, me hago de todo. Vea, tranquila, que dentro de 51 años le van a quitar eso. Pero la gordura le va a quedar flaca. Ay, no. Tan querido, ¿no? Ay, la verdad. Si eso es pasajero. Pero sufro mucho por todo eso. Pues le quitamos eso para que disfrute los 51 años que le faltan. Ah, bueno. Elección de pareja. ¿No ha sabido elegir pareja? Para nada. No he sabido. ¿Le interesa un viudo con tres nietos y tres hijos? No. Ve a ver a dónde le mando mi hoja de vida, mi perfil. Se lo manda parqueero. Mándela bien pueda. Allá se la recibe. ¿Usted me dice si le pongo foto en colores o en blanco y negro? Ah, no. Como se sienta mejor. No, yo me siento bien de todas las maneras. A blanco y negro. Así como a la hito. No, yo me siento bien de todas las maneras. Nueve. Ay, a ver, ¿qué más? Miedos, tristezas, rabias. La mayor rabia que tengo es conmigo misma. Pobre amigo misma. Nada te ha hecho y usted no va con ella. La mantengo, pero a su vida. Pobrecita. Nadie sabe cómo me mantengo. Pobre amigo misma. Sí. Algo sucede con mi hijo, no sé qué es. Mala relación. Eso sí hay que arreglarlo porque es un niño. Yo a él lo amo con todo el corazón, pero me mantengo cansada porque él viene con una carga difícil y más pues como por todo lo que le tocó vivir en el divorcio y todo eso. Entonces el papá siempre hizo como ciertas cosas ahí y más con la carga genética que traía de los dos. Entonces eso ha hecho que la relación de nosotros dos no sea la mejor, a pesar de que vivimos juntos, todo eso, doctor, la relación con él es impresionante. Hay que arreglar eso porque usted lo hizo así. Sí. A ver, no, pero es que yo le hice estaba de noche y no me di cuenta. No importa que estuviera de noche, pero usted lo hizo así. Por ejemplo, esa es una de las cosas que yo me doy tan duro porque yo digo es que yo tengo que aceptar. El niño no tiene la culpa. Para nada. El niño no tiene la culpa. Fui yo, yo fui la que elegí a esta persona. Y usted lo hizo. Exacto. Entonces, frente a eso, yo me castigo mucho. Pues vamos a acabar de castigarte una vez para terminar con eso. Y me duele demasiado porque con Nicolás él está sufriendo. Yo siento que él está sufriendo. Un niñito, dos añitos, claro. Y él, por ejemplo, en este momento ya lo diagnosticaron con déficit de atención, con hiperactividad mixta, porque es la completa. Pero es porque de verdad yo pienso que él viene con una carga gigante. No solamente genética, sino también como de las experiencias vividas. Entonces, me está martirizando mucho. Él en este momento está que no se halla. Muchas veces también lo veo y es como ver un espejo mío, entonces peor todavía. O sea, esa parte. Hay que arreglarla rapidito. Demasiado. Cuando todavía hay tiempo de arreglarla, ya dentro de cinco o seis años ya va a ser muy difícil. Sí. Ya cuando él tenga 18. Y me preocupa, me preocupa porque usted sabe en este momento cómo está la sociedad. Pues que estamos en un caos impresionante. Y yo lo veo a él y yo lo veo de carácter, a pesar de que es muy fuerte y es muy grosero, porque es una grosería. No significa que esté como muy centrado en lo de él. Entonces pienso que puede acceder fácilmente a miles de cosas. Y eso me tiene muy preocupada, muy estresada. He estado pues que... Pero vamos a quitar eso. Por favor. ¿Qué más? Rabias conmigo misma ya. La mayoría de la rabia es conmigo. Yo siento que con el papá de Nicolás, yo a él no le deseo mal. Porque no le deseo mal. Pero la verdad, no lo quiero cerca. No, no... Pues... O sea, ¿dónde está? Que se quede. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues como tan delicado. No, la verdad es que... A ver, yo a él lo conocí muy joven. Él prácticamente fue mi primer novio. Fue el primer hombre con el que estuve. O sea, todo. Yo me enamoré y literal parecía en yerbada. O sea, a mí me decían yo, pero... Y yo era en yerbada. O sea, yo a pesar de que era gordita, yo rebajé hasta 49 kilos. Yo me acabé... Entonces, si quieres rebajar, tienes que volver entonces con Carlos Andrés. Me voy a dejar de enamorar. Con Carlos Andrés. Dejemos así. Yo prefiero seguir así. Qué ojo. Entonces, eso fue impresionante con él. La verdad, la relación no fue la mejor del mundo. Sin embargo, yo seguí ahí. Eso es otra de las cosas por las que me castigó tanto. Porque intenté, ensayé. Y le hice pues como hasta lo último. Tanto así que me casé con él. Me casé con él después de dos años de matrimonio. Llegó Nicolás. Ya nosotros... Yo pensaba pues que todo el tiempo iba a haber como un cambio. No, ya viene el niño, entonces ya va a cambiar. Ya tal cosa, entonces ya esto va a mejorar. Ya esto. La verdad, ¿para qué no? Cuando llegó Nicolás se puso antes todo peor. Ya lo que hice yo fue como acercarme toda la vida a Nicolás. Pues ya él era en quien yo pensaba. Más que en mí, más que en cualquier otra persona. Y con el papá. Y el papá fue lo que ya se sintió pues como desplazado y todo eso. Entonces ya, o sea, se puso cada vez peor. O sea, el mal genio que tenía se puso horrible. Ya si nos dejábamos de hablar una semana, ya nos dejábamos de hablar 15 días. Ya, o sea, todo fue peor. Y ya él se consiguió pues a varias personas. Entonces ya le empezó a salir con la una, después con la otra. Yo hasta que estuve casada, solamente me di cuenta de dos personas con las que había estado. Después del divorcio, usted sabe que ahí se aparecen todas. No, entonces no es que le estuvo con esta, le estuvo con esta, le estuvo con esta. Cuando yo vi que le empezó a tratar tan mal al niño, yo dije, esto no es por acá. Una cosa es que yo permití que me tratara mal, porque yo fui la que autorice eso. Otra cosa es que le vaya a hacer lo mismo a Nicolás. Entonces ahí fue cuando yo le dije, divorciémonos. Cuando le dije, divorciémonos, eso fue pues una cosa horrible. Él no me quería firmar unos papeles que de liquidación de sociedad conyugal. Me los firmó, que para que viera que él quería estar conmigo bien, que vea que... Ya después de los dos meses yo ya les llegué con el divorcio. Y ahí empezó una guerra. Porque ya él empezó a acoger a Nicolás. No dejes que ella hable con nadie. No dejes que nadie se le acerque. Tu mamá es mala, daño a la familia. Tu mamá tal cosa. Tu mamá es una perra. Tu mamá... Entonces Nicolás me cogió el odio más horrible a mí. Y él no entendía. Él tenía cinco años. Él entendía lo que él estaba viendo. Y que estaba viendo que la familia ya no estaba junta. Entonces, entonces empezó todo eso. Ya después me demandó en comisaría. Que yo no dejaba ver al niño. Ya después cuando llegamos a comisaría, ya él vio que... Ya el comisario vio que el del problema era él. Lo mandó a terapia psicológica. No fue. Entonces eso se volvió una cosa impresionante. Ahora estamos con lo de la nulidad matrimonial. Obvio yo fui la que inicié el proceso. Y él todo lo ha negado. Todo ha puesto que no ha hecho nada. Entonces me tiene ya más de dos años con ese proceso. Que no lo ha querido soltar. Entonces yo por eso... Yo con él ni hablo. Porque no me interesa pues hablarle. No quiero que le vaya mal. Quiero antes que le vaya tan bien. Que no tenga necesidad de pensar como pastelado. Ni necesidad de volver. Listo. Por ahora empecemos con Johanna. Y bueno... ¿Quién ha muerto que te haya querido? Mi papá. Mi hermano. Mi hermano falleció cuando yo tenía seis años. Ahí empezó una carga muy grande para mi mamá. Yo pienso que de cierta manera también he cargado con ella. Porque yo he sido la más cercana a ella. Pues como la que más me he mantenido. Porque he sido la menor de la casa. Fui la menor de la casa. ¿Cómo llama tu hermano? Román. ¿La abuela o el abuelo? Mis abuelos. Los dos fallecieron. Mi abuela materna Clara Rosa. Mi abuelo Bertulfo. Materna Clara Rosa. Abuelo también materno Bertulfo. Sí, Bertulfo. Y los abuelos paternos también ya fallecieron. Murieron mis abuelos. Mis abuelos paternos. ¿Qué se llaman? Eduardo. Y María Josefa. Pero son muchos, muchos. Y me duran días. No, pero es que llámalos todos. Por favor. Todos los dolores de cabeza. Yo dije, yo le tengo que decir. Mira, ya me había olvidado. Entonces, cierra los ojos. Que vamos a hacer un ejercicio preparatorio. Es un ejercicio de exploración psicomocional muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación. Pensamientos y emociones. Y emociones. No me digas eso que imaginas. Uno. Uno. Dos. Dos, ese momento que te marcó, tres, si era de día o de noche, cuatro, lo que estaba sucediendo, si era del día o de noche, cinco, era de día, y se acercó un hombre a pedir una dirección, era como un mensajero, yo estaba con un grupo de amiguitas ahí en la calle, tenía seis años, ahí en la casa, y él se acercó a pedir una dirección, como un lugar, y empezamos a decirle dónde quedaba, y él cogió y me llevó, y caminamos mucho hacia abajo, y fuimos a dar como por fuera de unas pesebreras, una finca, unas pesebreras, me acuerdo que lloraba, y lloraba, y lloraba, la gente pasaba y me miraba, y yo seguía llorando, él llegó y él dijo, agáchese, haga como si estuviera orinando, y yo no fui capaz, yo seguía, era como llorando, como que ahí lo empezaron a mirar, y se asustó, y yo lo que hice fue soltarme y salir corriendo, recuerdo que corrí, corrí parejo, otra vez hacia la casa y yo no sé cómo llegué, no sé qué más pasó, no me acuerdo qué más pasó, yo llegué a la casa y cuando llegué todos estaban llorando, corriendo para un lado, para el otro, la policía, los vecinos, y yo llegué. Llegué llorando, pero no sé qué más pasó, como si hubiera querido borrar. Lo que haya pasado, lo que haya pasado no te pasó a ti. Aurelio, que sí, que no. Aurelio, que sí, le voy a mostrar que no fue a usted. Este pelo que estoy tocando acá, ¿es el de una niña de seis años? No. No, ¿qué va a ser? El de la niña creció, lo cortaron y a la basura. Sí. Esos dientes grandotes que hay en tu bocota, ¿son los de una niña de seis años? No. Exacto, cualquier odontólogo certifica que no. Estos huesos que estoy tocando acá, por todas partes, este esqueleto, ¿es el esqueleto de una niña de seis años? No. Exacto, no es el esqueleto. Si no es el esqueleto, entonces tampoco es este forro de piel que estoy pellizcando, porque este es un forro de piel talla 39. El de la niña era talla 6. No es. Ahora miremos si esos senos son los de una niña de seis años. Póngaselo y dígame cómo queda. No. Cómica. No es. No es. Ahora póngale esa raya que usted tiene donde la niña tenía la rayita. Y dígame si es. No es. Tampoco es. La niña no existe. Hace rato que la naturaleza la desintegró. O sea, que lo que haya pasado con ese joven y esa niña ya pasó. Lo que haya pasado ya pasó. Y esa niña no existe. Nada. Aurelio, ni una gota de sangre de la niña. Ni una gota. Las mujeres y los hombres también renuevan la sangre periódicamente. Aurelio, no quedó nada. Nada. Aurelio, entonces yo guardé eso más de 30 años. ¿Y eso para qué sirve? De pronto logramos convencer a un anticuario que le compre eso. Porque ellos compran cosas viejas para después venderlas a un mejor precio y ganarse unos pesos. Yo pregunto. ¿Usted le compraría esos recuerdos a un anticuario? No. Mene, si usted quedó la primera interesada, no los compraría mucho menos una turista. Conclusión. Botocorriente guardando eso. Si quiere, siga guardando más tiempo. O tiros a la basura de una vez. Tiremos a la basura. Y una vez a la basura. Guardando cosas viejas. Y una muchachita que ya no existe. A ver con eso para la basura. Fuera. Ahora en ese espacio que quedó libre, coloca algo bonito. Una muñeca grande, imaginaria. Un arco iris de muchos colores. Un cielo lleno de estrellas. O la niña aprendiendo a montar en bicicleta. ¿Qué pusiste? Un corazón gigante. Inmenso. Una belleza. Muy bonito. Ahora con el corazón gigante, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. ¿Cuánto le dieron la noticia a mi mamá de que mi hermano había fallecido? Primero, miremos si falleció. Porque a lo mejor, Román no ha muerto. ¿Qué es lo que muere? El cuerpo, el estuche, el cascarón. Y tu hermano es espíritu. Y ahora te podrás comunicar con él espiritualmente, intuitivamente, telepáticamente a través de la mente. Salúdalo y pregúntale cómo está. Hola. Yo te voy a mostrar cómo. Yo te voy a mostrar cómo. Te voy a hacer algunas preguntas y quiero que me respondas con la mente. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Dónde naciste? Ahora sí te pregunto y me respondes con la boca. ¿Pensaste las respuestas? Sí. Perfecto. Así es como Román te va a contestar en la mente. Salúdalo. Y todo lo que Román diga, repítelo para que quede grabado en el recuerdo. Y yo voy a comenzar con dos preguntas a Román. Román, ¿tu hermanita Joana es fea o es linda? Listo, ya escuché. Entonces díselo también a tu hermanita que a ella le va a gustar escuchar eso. ¿Es inteligente o es tonta? Listo, también díselo. Román, ¿qué otras cualidades tiene tu hermanita? Díselo también. Tú conoces a tu hermanita mucho más que yo. Creciste con ella. ¿Qué consejo le quieres dar hoy a Joana? Díselo también. Díselo también te fijate. Un saludo. ¿Qué viva? Vive Me fui muy joven Yo me fui muy joven Quería hacer muchas cosas Y quería hacer muchas cosas Y no pude No pude Tú puedes Tú puedes Aprovecha Aprovecha Vive Román Voy a leer Lo que escribí Con tu hermanita A ver tú ¿Qué le aconsejas? Tengo dificultad En la relación Con mi hijo Con Nicolás ¿Qué le aconsejas? Mi papá está ahí Aprovecha de no ir Salúdalo Saluda a tu papá Que acaba de llegar Luis Eduardo El que llega Llega contestando Dos preguntas ¿Tu hija Johanna Es fea O linda? Listo La segunda pregunta ¿Inteligente O tonta? Listo Entonces ahora sí ¿Qué le quiere decir A tu hija? Ahí la tienes Y aconsejala Con respecto A tu nieto Y tú Johanna Repite todo Lo que estén hablando Para que quede grabado Pero es que me dice Ahí mi hija No sabes qué decirme ¿Y tú Roma? ¿Qué le dices a tu hermana? ¿Qué le dices a tu hermana? Tampoco Román ¿La abuela está por ahí? Clara Rosa O María José Quiere hablar Con una de las abuelas Que tienen más experiencia En eso ¿Quién llegó? No sé Pregúntale Pregúntale quién es ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué color tiene la luz? ¿Qué color tiene la luz? ¿Qué color tiene la luz? Es que se movió como blanca Y después viene Pero un rojo como raro Un rojo opaco Listo Yo pregunto ¿Eres la abuela? ¿Qué dijo? No ¿Eres el abuelo? ¿El abuelo? Yo creo que es el abuelo Bertullo Perfecto Abuelo El que llega Llega quedando Dos preguntas ¿Qué opinas de tu nieta? Listo Ahora sí abuelo Opinión Consejo para tu nieta Con respecto a tu bisnieto Nicolás Escúchalo Escúchalo Eso es todo lo que Nicolás necesita Que lo escuche Y que lo abracen Mira que tan sencillo El consejo Del abuelo Simplemente escúchalo Es un niño Abre tu corazón Abuelo Voy a leer Lo que escribí con tu nieta A ver que le aconsejas Mi parte emocional Ha sido muy cambiante Que estaba ocasionando eso En Johanna No sé quién es Abuelo Me diste una pista Haz un examen Espiritual De tu nieta Observa todo su cuerpo energético Desde los pies Hasta la cabeza Y dime si tu nieta Tiene todo su cuerpo energético Blanco O hay algo oscuro No En la zona Pélvica Está más oscuro Listo abuela Déjame Yo me encargo de eso Vamos a permitirle A esa energía Que está ahí Ese hermanito Que se exprese Que se manifieste Hermano Ya te puedes expresar Llevas poco o mucho Tiempo con Johanna ¿Cuál hermano? Entonces hago la pregunta Distinto Johanna ¿En la vida actual Has rechazado Tu zona pélvica? No ¿No la has aceptado? Sí Ok Entonces ahora sí Permítela esa energía Que está allí Ese espíritu Que se exprese Hermano Ya te puedes manifestar A través de Johanna Llevas Mucho Poco tiempo Con ella Mucho Durante el tiempo Que has estado Con esta belleza Que le has ocasionado Consciente o inconscientemente Dolor Dolor ¿Por qué le escogiste a ella? Porque me hace sentir bien A por otro Le hace sentir mal Le hace doler Entonces con admiradores así ¿Para qué enemigos? Le hace doler A su fan Sí, yo sé que ella es bonita Y es inteligente Pero entonces ¿Usted qué clase de admirador es? ¿Quisieras que ella te perdone por eso? La quiero para mí Tómela pues Se la regalo Ahí la tiene Llévesela ¿Cómo se la empaco En papel periódico En papel de regalo? Ahí la tiene Pero si ella se antoja De un reloj de diamantes Se lo tiene que dar Si ella se antoja De un vestido nuevo Bonito Lo tiene que comprar Si ella se enferma De este cuerpo Usted tiene que pagar El hospital Si ella quiere estudiar Hacer un curso De diplomado Usted se lo paga Usted se lo paga A ver ¿Qué más? Todo Zapatos Usted se los da Ahí la tiene Pues el empaco O la lleva rodando Es que eso de decir la quiero Para mí es muy fácil Y todo lo demás ¿Qué viene? ¿Qué? Entonces Se lo empaco Y supongamos Si ese es el empaque ¿Qué va a hacer con ella? Estar con ella Listo Al principio Ahora que está joven Y bonita Sí Yo no niego eso Pero dentro de 50 años Cuando ya este cuerpo Este bien arrugado ¿Qué va a hacer? También va a estar con ella Ya con calientos Y mientras tanto En los 50 años ¿Qué más pasó? Es que decir Quiero estar con ella Me gusta En fin Es muy fácil Entonces ¿Se lo empaco En papel periódico O papel de regalo? No Ah Ya se está pensando Vea yo siendo usted Muy para la luz ¿Te acuerdas De la última vez Que estuviste en la luz? No Hagamos algo Yo lo espero aquí Suba esa luz Que lo esté esperando Yo lo espero Yo cuento uno a cinco Al llegar a cinco Usted vuelve y regresa Otra vez aquí Si se queda ya Lo traigo de las patas No se puede quedar Aunque le guste mucho Pero que por lo menos Usted recuerde Lo que es la luz Porque usted ha estado En la luz Ya muchas veces Porque usted es un espíritu Uno Mientras yo cuento Voy tomando café Y disfrute esa luz Observe Quienes lo están esperando De su familia O sus amigos Y que se alegran Con su llegada Dos Voy a tomar café Para ir contando Despacio Para que tengas tiempo De admirar De sentir Tres Al llegar a cinco Tienes que volver A bajar No te puedes Que haga ya Cuatro Preparado Se te está acabando El tiempo Cinco Regresa Ahora sí Ya tú decides Si sigues ahí O te vas a la luz ¿Cómo te pareció? Bien Yo sabía que le iba a gustar Yo sabía Que usted es un espíritu inteligente Entonces le pides perdón A Johanna Y te vas a la luz ¿Qué decides? O quiere esperar Seis meses Hasta que serían Seis meses Que deja De disfrutar De la luz Serían seis meses Que pierde ¿Le pides perdón? Sí Eso sí es bonito Pídale perdón a Johanna Johanna ¿Perdonas a este hermano espiritual Por ahorita que ha cenado los dolores? Sí Perdónalo Y ayúdalo a trascender Envuélvelo en una nube de luz Y ayúdalo a subir Hermano Vete en paz Sigue tu camino Y tú Y tú Johanna Llena con mucha luz Donde estaba este hermano espiritual Que quede más iluminada Que un árbol de Navidad Abuelo Vuelve a examinar el cuerpo de tu nieta Desde los pies hasta la cabeza Desde los pies hasta la cabeza ¿Cómo está? La cabeza Listo Déjame esa mi abuelo Hermano Ya te pueden manifestar tú también Llevas poco o mucho tiempo con Johanna Mucho ¿Qué le has causado a esta belleza? Mucho ¿Tuviste que ver con los dolores de cabeza? Sí ¿Y tú quisieras que esta belleza te perdone hoy? Sí ¿Por qué la escogiste? Fue fácil Fue fácil ¿Qué ocurrió Que tú la agarraste? Pensaba mucho Ella pensaba mucho Entonces tú dijiste Pues con esta me voy Y traque Y fácil entrar Fue fácil Pero me imagino que ya estás aburrido tanto tiempo ahí ¿Quieres ir ya a la luz tú también? ¿O quiere probar? Me quiere ir De una vez hágale Johanna ¿Lo perdonas? Ya se quiere ir Entonces perdónalo Y tú hermano ya sabes cómo hacer Recoe todas las energías que tengas aquí Todas, todas Y vete a la luz Sigue tu camino Y tú Johanna Ayúdalo Envuélvelo en una nube de luz Y ayúdalo a trascender A salir K Fue fácil ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Listo? Sí Ahora coloca mucha luz en tu cabeza Pero mucha Que quedes más iluminada Que la estrella de un árbol de Navidad Más luminosa Y retira el dolor Ya no lo necesitas Fuera Fuera Abuelo Otra vez Vuelve a examinar a tu nieta Vuelve a la siguiente ¿Cómo está? Bien Entonces vamos al punto siguiente Era ansiosa ¿Qué estaba ocasionando eso? ¿Qué nos puede sentir? ¿Qué? Nos puede sentir ¿Y cómo le puede solucionar eso a tu nieta? No sé Yo sí sé quién sabe Abuela Ese trabajo es para ti ¿Cómo le vas a arreglar eso a tu nieta? Debe aprender a sentir Ella debe aprender a sentir Entonces abuela Hagamos un curso rápido de sentimiento Aprovechemos que ya el sonido marque el comienzo Para iniciar un super abrazo de sentimientos Anda Mientras dura la música Un abrazo bien poderoso a tu nieta El abrazo del oso Listo Primera clase de enseñanza de sentimientos Terminó ¿Qué otra clase le vas a dar abuela? Necesitamos que tu nieta sienta y exprese los sentimientos Intuir bien Intuir bien ¿Entonces le activas la intuición a tu nieta? Sí Anda Actívale todos los circuitos de la intención Y de la intuición A tu nieta Todos ¿Listo? Sí Punto siguiente abuela La parte emocional que tenía cambiante tu nieta ¿Ya se quedó corregido? ¿O falta? Perdonar Le falta perdonar Llegaste al punto importante abuela Yo pienso que es de los más importantes ¿A quién debe perdonar tu nieta? A ella A ella misma ¿Y qué fue lo que ella misma hizo para que Johanna le tenga rabia? Perder vida Perdió vida Abuela ¿Me explicas eso para yo entenderlo? Tiempo No se pierde tiempo en la vida Igual el reloj no se detiene El reloj pasa Aunque uno esté dormido En realidad Lo que se pierde es vida Al no aprovechar el tiempo Eso no se le perdonar Pero abuela Le faltan todavía 51 años a tu nieta 51 Es mucho el tiempo que tiene para recuperar lo que ella crea que perdió La pena está empezando Explícale todo eso Que le faltan 51 Que qué afán tiene de llegar tu nieta a adulta o vieja No tiene ningún afán Pones a sufrir por el tiempo Te la relajas Me explica La περιedorada Contraída Cuatro 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 ¿Listo? ¿Listo abuela? Sí Vamos al punto siguiente Era ansiosa ¿Qué más se estaba ocasionando eso en tu nieta? ¿Sus pensamientos? No sabían si eran ciertos o no Abuela, mostremos las dos alternativas Y vamos a tomar varios ejemplos Vamos a imaginar Que estamos en la edad media Y los pensamientos serán ciertos Entonces la acusan de bruja Y la queman viva en una fogata Porque si la quemaran muerta Pues no vale la pena La queman viva Pero no estamos en la edad media Supongamos que estamos en el viejo oeste norteamericano En la época de los vaqueros Los indios Chiroquis Navajos Y fueron ciertos los pensamientos Entonces La amarran a un caballo salvaje Le dan un golpe así en las ancas Y ese caballo sale despavorido por el camino polvoriento Arrastrándola Y luego La orcan Pero no estamos en el viejo oeste americano Supongamos que estamos en la época de la Inquisición Y los pensamientos son ciertos Entonces Unos sacerdotes En nombre de Jehová y Yahvé Porque es en nombre de los dos Y a veces también del Espíritu Santo Te torturan santamente Te estiran los brazos Te desgajan los huesos Te echan aceite caliente por todas partes En los oídos Pero tranquila Que es una tortura En nombre de Jehová Yahvé y el Espíritu Santo Pero usted no está allá Supongamos que estamos en el En un estado de Norteamérica Donde tienen la silla eléctrica Y eran verdad tus pensamientos Entonces te sientas en ese sillón Lo conectan Los tomacorrientes Y esperan Hasta que te pongas como un chicharrón bogotano Porque es una silla eléctrica Pero usted no está allá Supongamos que estamos en el viejo Cuba En la época de la Revolución Castrista Y tus pensamientos eran ciertos Te ponen frente a un paredón Y un pelotón de fusilamiento dispara Pa, 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 pa Y todo tu cuerpo queda lleno de huequitos Te deja como un colador Pero usted no está allá Si estuvieras en Francia En la época de la Revolución Francesa Cuando los bebés Eran despachados a todo el mundo Por cigüeñas Que salían de ahí de la torre Infiel de París Y supongamos que tus pensamientos eran ciertos Colocan tu cabeza en la guillotina Y una cuchilla afilada baja Y corta tu cabeza Y como es redonda Como un balón Rueda Y cae a un cesto A un canasto Pero usted no está allá Ahora sí ¿Qué puede suceder en Colombia Si los pensamientos son ciertos? Piénselo mientras tomo café Vea No la van a ahorcar No la van a fusilar No la van a arrastrar Con un caballo salvaje No le van a disparar flechas A los indios Es que ni siquiera La van a pellizcar ¿Qué puede suceder? Si fueran ciertos Nada Nada Y ahora Si no fueran ciertos Menos Nada Entonces retiras eso O lo quiere guardar seis meses más No Si quiere guardarlo seis meses más Hasta que lleguen los indios No No lo retiremos de una vez Fuera con eso Fuera Ahora sí En ese espacio Que quedó libre ¿Qué quieres colocar? Algo bonito Mucha luz Eso sí es bonito Que quedes más iluminada Que un pesebre Mucha luz Por todas partes Ahora que esa luz te ilumina Te envuelve Vamos al punto siguiente Era depresiva ¿Qué estaba causando la depresión? Los recuerdos Los recuerdos Autopista de paseo Pasan las fincas Pasan las montañas La nieve Los árboles La selva Todo Como sabemos Ese auto Tiene Un vidrio grande adelante Que es para mirar hacia adelante Un vidrio atrás Para mirar hacia atrás Tiene las ventanillas laterales Que es para ver hacia los lados Y tiene también Dos espejos retrovisores Que es para mirar hacia atrás Supongamos que vas de paseo En ese auto Yo te pregunto ¿Empezarías a mirar todo por el retrovisor? ¿O disfrutarías todo lo que tienes al frente Por delante? Todo lo que tengo al frente ¡Claro! Pasarse el paseo Mirando por el retrovisor Es botar corriente Perder tiempo No disfrutar el ya El ahora Y así hay mucha gente Que pierde el tiempo Mirando por el retrovisor El pasado Entonces Dejas de mirar por el retrovisor Y te enfocas En el ya El ahora El paisaje Todo lo bonito que pasa por tu vida Hágalo pues Entonces cierre el retrovisor Ya no bote más corriente Mirando por ahí Y vamos al punto siguiente Observa si hay más motivos para depresión Porque lo vamos a retirar todos Miedo Miedo a que tenías Estar sola Miedo a estar sola Equivocarme Ah no Que se va a equivocar Eso si es cierto Se equivocó hasta Dios Aurelio Dios se equivocó Y muchas veces Aurelio me puedes mostrar algunos errores de Dios Varios Empecemos por el primero Hizo un ser Muy lindo Su nombre Luzbel Que significa Ángel portador de luz También llamado Lucifer Que transmite luz Oiga Ese negro se le torció Le puso competencia En Itagüí Puso Bar el infierno Abierto las 24 horas Atención femenina Personalizada Top less Le traduzco Sin brasier Cuando Dios vio eso Se le pusieron los pelos de punta Pero ya nada podía ser No le puso Botón de desintegración No tiene como quitar las pilas Y solo tiene que aguantar El resto de la creación Tremendo error para un Dios Vamos con el segundo Hizo todos los animales Y para culminar su obra Hizo Adán Con una pelota de barro Que le quedaba Porque era un barro especial Y cuando Dios lo había hecho Cayó en cuenta Que se le olvidó Hacer la pareja Imagínese Nada menos que Adán No se la hizo Y recuerde que yo le dije Que todo el barro que le quedaba Se lo gastó haciendo Adán Y era una pelota de barro Por eso se dice Que Adán nació en pelota Es por eso Aurelio Entonces ¿Cómo le hizo la compañera? Se la hizo Sacándole una parte A Adán Pero no le puedo decir Que parte le sacó Le va a dar pistas Dependiendo de la parte Que le saque Le ponen el nombre Si lo hubieran sacado De una costilla Ella se hubiera llamado Illa Pero se llama Eva Solo que a los niños De la escuela No se les puede explicar De que parte hizo Dios a Eva Y le hicieron Crear a los niños Que era de una costilla Mene Todo un Dios Haciendo eso Quitándole una A Adán Que tenía tres Quedó con dos Todo un Dios Vámonos Al diluvio universal Él miraba Para abajo Y decía Esa creación Me quedó mal hecha No estoy a gusto Voy a mandar un diluvio Bien Hijo de mamá Que acabe con eso En el lenguaje divino Hijo de mamá Quiere decir Con mucha agua Pero recuerde Que ya no tenía barro Para hacer animales Entonces le pide el favor A un borracho A un tal Noé Que tomaba mucho vino Que le salvara Una pareja De cada especie Porque le iba a mandar Un diluvio Que acabara con todo Oiga un viejito Que ya estaba A punto de jubilarse Lo puso A traer dos águilas Dos hipopótamos Dos ballenas Dos jirafas Dos serpientes venenosas El pobre viejo Bien cansado Y es que Dios No podía hacer eso Error Otro error Abandona a Jesús En esos momentos De tortura Tanto que Jesús En la cruz Gritó Dios mío Dios mío ¿Por qué me habéis Abandonado? Seguimos hablando Del horror de Dios O tú crees Que Johanna Puede ser perfecta Que se va Esa nube Que se subió Muy alto Y se puede caer Entonces te bajas De la nube Bájate Bájate Todos los humanos Cometemos errores Todos No se conoce El primero que no Ter busca A ver si hay más motivos Para depresión ¿Encontraste algo? No se ama ¿Me repites? No me amo Eso sí es bonito Pues hoy te vas a amar Mira Tienes dos ojos Tienes dos ojos Que te han permitido Ver Las maravillas De la naturaleza El velo De los pájaros El cielo Esa noche oscura Llena de estrellas El mar El rostro El rostro El rostro de tu hijo El vuelo El vuelo Puedes expresar Todo lo que quieres decir Cuando hay tantos mudos Que para hacerlo Tienen que mover los dedos De sus manos Manos Tú tienes dos Manos que te han permitido Abrazar Manos de adioses De solidaridad De caridad De compasión De justicia Manos que pueden arar Y sembrar la tierra Manos que te han permitido Montar en un columpio En una bicicleta Cuando hay tantas personas Sin brazos Mutiladas Piernas Tienes dos Te han llevado Donde has querido Te han permitido Saltar el lazo Montar en un columpio Subir a un árbol Correr Cuanto hay tantos Paralíticos Casa Sí Yo sé que no es una mansión En lo alto de una colina Con vista al mar En Europa Yo sé que no Pero por lo menos Tiene paredes Techo Te cubre del frío Cuanto hay tantos Que tienen que dormir Debajo de un puente Y en las noches frías Descubrirse con cartones Que anoche no tuvieron Con qué cenar Y mañana el desayuno Es incierto Porque tienen que madrugar A pedir limón Ahora si yo pregunto ¿Tienes suficiente Para amarte? Entonces comienza Por darte un abrazo Anda Ama mucho a mí misma Mira lo bonito Que es mí misma Mira lo inteligente Que es Entonces amala Y le pides Perdón a mí misma Por haberla tratado mal Y no haberla Sabido comprender Eso sí es bonito Entonces ahora Con ese amor Que ya acabas de sembrar Esa primera semilla Busca profunda A ver si encuentras Mal motivos de depresión ¿Encontraste algo? Más parejas A ver primero que todo Usted y yo sabemos Que no eran parejas Porque el español Es muy claro Algo es parejo Cuando coincide Parejos en altura O parejos en emociones O parejos en color Dígame la verdad ¿Eran parejas O disparejas? Disparejas Disparejas Entonces yo pregunto Se va a poner mal Por unas disparejas Que se fueron Y abrir un espacio Ahí Para que el día de mañana Llegue tu pareja Exacto Yo estoy de acuerdo Con usted Que no Entonces retira Las tristezas Dice que parejas Ese cuento No lo creyó Ni usted ¿Listo? Ahora busca A ver si encuentras Más motivos De depresión No sé No sé Vamos a encontrar La tristeza Tu mente profunda Lo sabe Tu supraconsciencia No sé Cuál es la tristeza Sigue bajando Hasta que la encuentres Tu mente profunda Sabe cuándo Mientras tanto Yo voy a preguntar Luis Eduardo ¿Cuándo tú sabes Que pone triste A tu hija? La soledad Entonces explícale Que ya no está sola Uno Están ustedes Dos Está Nicolás Tres Alguna amiga O familiar Tiene Entonces muéstrale Que no está sola O ella se refería A un disparejo No Todo Ah bueno Entonces muéstrale Que ya no está sola Y retírale Esa tristeza Imagínate Luis Eduardo Que por ahí Hay un viudo Con tres nietos Echando los perros A tu hija Cerré Si vio Si vio Le dio risa Porque él sabe Que es así Que usted no está sola ¿Te retiraste esa idea? Si Retírala Completa Total Y vamos al otro punto Tenía baja autoestima Ahora que sabes Todo lo que tienes Todo lo que eres Lo bonita Lo inteligente Pregunto yo ¿Debe tener baja autoestima? Exacto Eso no es suyo Te retires A baja autoestima Que es ajena Completa Total Que pena Que la policía Federal colombiana Se dé cuenta De que usted tiene Una autoestima Ajena ¿Listo? Vamos al otro punto Era melancólica ¿Qué está vocacionando eso? El tanto pensar El tanto pensar O sea Mirando por el espejo Retrovisor La vida Hacia atrás Eso es el pensar El pasado Pues ya tu hija Tomó la decisión De vivir su vida Sin mirar Por el espejo Retrovisor Bueno Luis Eduardo Leyendo la lista Que hice con tu hija Veo que terminamos Pero tú la conoces Mucho más que yo La viste nacer Haz una revisión A ver si a tu hija Le falta algo Est validation Vale Si Me Me No Tasi Me Me No sé. Es como si quisiera decirme algo y no. ¿Y no se atreve? No sé. No sé qué pasa. Abuela, ayúdenos con eso. ¿Qué falta decir? No sé. Hace tiempo, quiere decir. Abuela, que dicen mucho de una vez. Y no dicen nada. Que saque ese taco, que se desahogue. Abuela, yo voy a preguntar. Déjame un momento y hablo con tu nieta. Yo, Ana, te voy a lanzar una pregunta. ¿En algún momento de tu vida abortaste? No. No. ¿En algún momento de tu vida te abusaron? No. No, no sé. No. El momento más cercano que viví un abuso fue cuando estaba niña, pero... Pero ya no existe la niña. Ya no existe la niña. Y no sé si bloqueé algo ahí, no. Román, colabora tú también con tu hermanita. Busca ver si a tu hermanita le falta decir algo. Personas, como tú. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Super, sí? No me quiero sentirte ni en reno. Tu hermanita muy ingenua y qué diría una hermanita ingenua en estos casos? Necesitamos que tu hermanita diga algo que tiene guardado. Le haces cosquilla y se lo sacas. No sé qué eres. Ni ella sabe ya. Ella quiere respuestas y quiere cosas y ni ella sabe. Lo que quiere saber es de cosas espirituales, del más allá, extraterrestres. ¿Qué es lo que quiere saber tu hermanita? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué encontraste? Tiene capacidad para sentir muchas cosas. Ajá, pero siente miedo. Ah, haberlo dicho antes. O sea, tiene don de mediunidad y no se atreve a aceptarlo. Eso es todo. Siente miedo. Eso es algo natural. Si los maestros le dieron eso es para que lo ponga en práctica. Eso era lo que tu hermanita no quería decir. ¿Qué percibe? No sé. Entonces, ¿qué es romance o no sé? Esa es una de las cosas porque lo viene hace mucho tiempo. ¿Desde niña? Sí. Ah, bueno. Eso es natural, es un don. Pero huyó mucho de eso. ¿Ah? Huyó mucho de eso. Huyó, pero ya no. Ya no va a huir más. Empecemos por separar la pulsera del micrófono para que me haga ruido. Listo. Dile que ya llegó al final, que ya no va a huir más. ¿Listo? Listo. Bueno. Ahora sí, Román. ¿Terminamos? ¿Tu hermanita está lista? Busca felicidad. Pues que la encuentre. Que la encuentre. Muy difícil, porque hasta ahora que uno diga un ser humano encontró la felicidad, ¿Dónde venden eso tan bonito? Sí. Los seres humanos nos pasamos buscando la felicidad todo el tiempo. Sí. Ni siquiera Jesús la encontró. No. Pero que la siga buscando. Es el viaje de la vida. Que lo disfrute. La vida no es un final. La vida no es un destino. La vida es un viaje. Y ese viaje lo vamos a disfrutar mirando por la ventanilla delantera y por las ventanillas laterales. Ya no vamos a perder el tiempo mirando por el espejo retrovisor. ¿Listo? Sí. Bueno, Román, despídete de tu hermanita, porque ya vamos a regresar. Y tú también, Luis Eduardo. Y tu abuela no te despidas todavía porque te tengo trabajo. Ahora es de abuela, ¿ah? El papá pide perdón. Mi papá me está pidiendo perdón. ¿Sabes por qué te pide perdón? ¿O para qué? ¿Lo perdonas? Sí, claro. Entonces yo espero a que tú le perdones. Y te despidas de él. Y yo le pido perdón a él. ¿Listo? Bueno, abuela, ahora sí llegó tu trabajo. Yo no voy a despertar a tu nieta. La vas a despertar tú, bien feliz, bien contenta, poderosamente alegre. Como la despertabas cuando era bebé. ¿Te encargas de eso? ¿Aceptado? Sí. Háganle pues, abuela. Entonces yo espero aquí a que usted me la despierte bien contenta, bien feliz. ¿Bien? No voy a despertar, perdón, ni tío. ¿Por qué? Te acuerdas. No voy a despertar. Qué bien. No voy a despertar, por favor. No voy a despertar. No voy a despertar. Gracias a ti. No voy a despertar. No voy a despertar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sé. Mucho y poquito. ¿Por ahí qué? ¿Media hora? Por ahí, media hora, sí. ¿Y qué recuerdas? Todo. ¿Y qué sensación tienes? No sé, es algo raro. No sé, es como algo ahí, no sé. ¿Pero agradable o cómo? No es bueno. O sea, acá como me siento, me siento bien. Pero siento que hay algo que... que no quiere salir y no sé qué es. A ver, no sabes qué es y no quieres salir, entonces, ¿qué problema es que siga adentro? Porque no sé, no me gusta sentirlo como ahí. ¿Y dónde lo sientes? ¿Y qué es lo que sientes? Es muy charro. Todo el tiempo era como con algo acá, como con ganas de vomitar. ¿Y le quieres dejar expresar, manifestar? Pero es que yo trataba porque yo le decía... Ah, no, es que tratar es lo mismo que no hacer. Que no es. Usted le enseñaron en la escuela que tratar es sinónimo de no hacer. Traté ir a cine, no fui. Traté de subirme al árbol, no me subí. Trató, pero no lo hizo. Entonces, ¿lo permites o le vas a tratar de que lo haga? ¿O lo vas a permitir? Yo lo permito. Bueno. Entonces mírame a los ojos. Mírame, mírame. Profunda. Baja profunda. Muy profunda. Ve a ese paisaje que te gusta. Y mientras descansas en ese lugar, permítele a lo que haya aquí que se exprese. Voy a contar de una tres y le permites expresarse. Uno. Le permites expresarse. Dos. Tres. Ya te puedes expresar. Ya puedes decir lo que quieras. Llevas poco o mucho tiempo con Johanna. Tres. Gracias por ver el video Ya puedes expresar lo que quieras, tienes vía libre para hacerlo ¿Qué le has causado, consciente o inconscientemente, a Johanna? ¿Qué le has causado, consciente o inconscientemente, a Johanna? Entonces ya no te quiere dañar, ¿para qué te va a dañar si ya lo logró? No, me quiere dañar Ah bueno, y en tanto tiempo no lo ha logrado No lo ha logrado Lo cual significa que tú eres indañable Así de sencilla Entonces, ¿quién está botando corriente? Él, exacto, está botando corriente Tratando de dañar a la indañable Me haces acordar de un comején Esos animalitos que se comen la madera Que el otro día confundió un trozo de acero con un pedazo de madera Oiga, casi se le caen los dientes Que iba a poder, si era acero Cuando ya cayó en cuenta de eso Que si le iba a caer toda la dentadura ¿Se fue ya ahora sí para otro lado a buscar madera? Hermanito, haces como el comején Vas para otro lado, te vas para la luz Esta muchacha es engañable ¿Quiere seguir botando corriente? ¿Le quiere seguir metiendo el diente? Métale el diente mientras yo tomo café Ya me lo llevé, lo tenía aquí, pero me lo llevé Pero métale el diente Ah, yo sabía que no Entonces, se va para la luz Y le pide perdón Listo, pídale perdón Joana, perdonas a este hermanito espiritual Que se creía comején Entonces perdónalo Y en ese espacio Donde estaba el hermanito espiritual Que se creía un comején Coloca algo bonito Feliz positivo Feliz positivo ¿Listo? Abuela, ahora sí Otra vez nieta Tu Lista O lista tu nieta Como tú quieras La dejo en tus manos, abuela Encárgate de despertarla ¿Listo? 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 La ciudad de Guadalajara Ahora sí Supermaravilloso Ahora sí Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las ahora sí ¿Permites compartir la experiencia? Yo la cubro digitalmente, que no se vea la píxera Ay, qué si no la van a ver Van a ver eso un montón de cuadritos de colores O sin píxelar Si usted me dice, ¿ahora sin píxelar? ¿Entonces sin píxelar? No ¿Entonces píxelar? Ay, me da pena ¿Qué va a pasar? Si todo fue bonito ¿O hubo alguna cosa mala? No ¿Nada malo? Entonces son todas cosas bonitas Y usted no se va a ver Me veo yo Bueno Entonces no te muevas Bueno, pues hoy es 11 de mayo de 2019 Estamos en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos Hoy es el quinto día del curso de hipnosis introspectiva Dictado por Aurelio Mejía Acabamos de terminar una terapia muy bonita Que ya van a ver ustedes su desarrollo Hoy es el día de clausura Es un grupo muy bonito que se ha formado Les invitamos a que se sigan inscribiendo a los cursos A que sigan en YouTube todos los videos Que le den like Posteriormente en octubre va a estar nuevamente en Ciudad de México Impartiendo cursos y terapias Y en Chicago también en octubre Para información Llamar al personal de contacto En este caso yo, Erika Ortiz Estoy encargada de México y Estados Unidos Se pueden contactar al 0052-984-214-1492 En España, Jorge Puyana En Colombia y en otros países Se encontrarán los datos en nuestro sitio AurelioMegía.com También pueden ver videos de terapias En el sitio de YouTube Hipnosis y sanaciones Entonces nos despedimos hoy desde Las Vegas, Nevada Mañana es de otro lugar del mundo Estamos en la ciudad de Ojos En Dinamarca, Europa 24 de junio del año 2019 Compartiendo con ustedes experiencias En el campo de la hipnosis introspectiva Los invitamos a las próximas visitas Que va a estar Aurelio Será en México, Estados Unidos Ahí podéis visitar la página web Sobre todo en lo que es la agenda o cursos Además de la sección de videos En el canal de YouTube Pero os invitamos a que participéis en los cursos Que se están realizando en cada una de esas ciudades Hay cursos, el curso básico Que es el de tres días O el curso intensivo y práctico Que es el de cuatro días Estáis invitados a hacer el seguimiento Invitar a personas que les pueda interesar Y os esperamos Hasta pronto Bueno, para los que no saben Cómo se escribe en danés Ojos Ahí lo tienen Despedimos Hoy desde Ojos, Dinamarca O hace unos pocos días Lo hicimos en Granada España Y la semana entrante Estará en Nantes, Francia También allí impartiendo un taller Y consultas